Norma Palafox sigue dando de que hablar no solo por su desempeño en la cancha, sino por las imágenes que comparte en redes y roba suspiros a sus fans. La belleza de Norma es indudable, aunque los internautas frecuentemente la comparan con otras personalidades del fútbol o modelos fitness. Norma Palafox llegó al equipo femenil Chivas y, tras participar en el hexatlón de Estados Unidos, se ganó más seguidores, que no dejan de lanzarle piropos por cada foto que comparte. Recientemente fue muy elogiada al mostrarse como pocas veces lo ha hecho. Pues, aunque su pasión es el fútbol, demostró que puede lucir muy sensual de vestido. Con una prenda negra, Norma Palafox presumió su figura en su cuenta de Instagram. El vestido entallado era de manga larga, pero dejó ver gran parte de las piernas de la futbolista. Con una mano en la cintura, Palafox posó para la cámara a la par que mostraba una enorme sonrisa. Sus fans se dijeron sorprendidos en los comentarios. La imagen fue muy aceptada y en 13 horas superó los 282.000 me gusta. No obstante, otra famosa de Instagram le hizo competencia a Norma Palafox luciendo un vestido negro. La modelo Isa Vegas se fue al supermercado con una prenda similar a la de Norma, aunque las curvas de la primera superaron el cuerpo de la futbolista. En una foto que difundió Vegas, se le observa de espaldas a la cámara y con la mano estirada sobre un estante, para alcanzar un producto. Isa explicó que era en serio, que no alcanzaba algo. Pero su fotógrafo personal se dedicó a tomarle instantáneas en lugar de ayudarla. Aunque parecía una situación inocente y cotidiana, Isa Vegas logró que sus fans la llenaran de piropos por el tamaño de sus glúteos y la delgada cintura que lució en la imagen. Unas horas antes, Isa Vegas se había lucido con un vestido negro desde la Torre Eiffel. Isa publicó un vídeo con una prenda parecida a la de Norma, medias transparentes con puntos y un gorro. En la grabación, la modelo fitness promocionó un producto que consume para tener más energía y cuestionó a sus fans qué lugar del mundo les gustaría visitar. Algunos de sus fans siguieron la dinámica, sin embargo, otros quedaron embelesados con sus encantos y solo la alabaron en los comentarios. ¡Gracias!